Hola amigos de YouTube, aquí les vengo compartiendo lo que me acaba de llegar Es un drone de los más baratos de AliExpress Veamos que es lo que contiene este estuche Como pueden ver así es como viene Trae esta bolsita con hélices de repuesto, el cable Y unos protectores y un pequeño desarmador Viene con sus instructivos Es para que descargues la aplicación Tiene el manual Estas son las baterías que tiene Según yo compre que tuviera tres baterías A lo mejor la otra batería la tiene ya instalada Estas son las baterías que utiliza el pequeño drone Creo que cada batería rinde ocho minutos de vuelo Y por aquí es donde se carga con una conexión Conexión de micro USB El control Este es el control Dentro de sus antenas Y aquí lleva pilas AA Aquí es para meter el celular Hasta 7 o 7 pulgadas Y ahora si veamos lo que más nos interesa El pequeño drone Sería todo lo que viene en el empaque Este es el drone Más barato de Aliexpress Primero se doblan estas Que tienen como una pestañita Como pueden observar Tiene una cámara Que es movible Pero pues se gustará Es en el frente Dejarlo un poquito más abajo Y acá tiene otra pequeña cámara Esta es la antena Y sí Efectivamente Tiene la batería puesta Es la otra batería Pues veamos Creo que no tiene No tiene entrada para Tarjeta de memoria Procedamos a prenderlo Se le deja presionado el botón Muy bien Ahora Veamos si Si puede volar Yo ya le había puesto unas baterías Lo prendemos Y Lo elevamos Amigos Mejor Después lo elevamos Porque Aquí no tengo Espacio en el cuarto Pero así es como se ve Sígueme para ver Cómo Cómo hacerlo funcionar Cómo hacer que huele Mi pequeño drone A ver Le voy a dar así Agarrado Para que no se vaya Creo que ya no sé Cómo Hacer lo que huele Muy bien Amigos Sígueme en el próximo video Para Hacerlo funcionar Hasta luego Sígueme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!